Y mientras todo esto se desarrolla, por un lado, en el otro está la OEA, la Organización de Estados Americanos. Una misión especial de la organización se encuentra en Bolivia realizando una auditoría de integridad electoral sobre los comicios presidenciales del pasado veintidós de octubre que despertaron toda esta controversia. Los resultados no estarán listos esta semana, pero ya muchos bolivianos han dicho que no confían en el reporte. De hecho, este martes, tras la llegada del secretario Almagro a Londres, un grupo de bolivianos lo cuestionó públicamente. Escuchemos. Actas escrutadas, unos 5 millones de votos de un padrón electoral de 7,3 millones. Estos porcentajes... Buenas tardes. Señor Almagro, ¿qué auditoría están haciendo cuando las cartas se traen en la bolsura? Responda. ¿Qué auditoría están haciendo cuando las cartas se traen en la bolsura? No, están en la bolsura. Ustedes están apagando dictadores. Díganos. Eso fue lo que pasó en el aeropuerto. El secretario insistió en que hay que esperar a los resultados de la auditoría. Y vamos a analizar estos temas con un protagonista. Tenía que ser, por supuesto. Le doy la bienvenida a Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Que nos acompañe en vivo, precisamente de esa ciudad. Un bastión de la oposición boliviana. Bienvenido a conclusiones, señor Camacho. Para empezar, me gustaría pedirle que comparta con nosotros qué fue exactamente lo que le pasó a llegar al aeropuerto del Alto. Vimos parte de las imágenes, nos dan una idea, pero quiero preguntarle, ¿Hubo empujones? ¿Hubo amenazas? ¿Estuvo usted en detención en algún momento? El gobierno dice que ellos solamente estaban tratando de protegerlo. ¿Qué fue lo que pasó, señor Camacho? Bienvenido. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias. Un saludo a usted para toda su teleaudiencia. Evidentemente, nosotros tuvimos el día de ayer un mandato del Cabildo respecto a la decisión que tomó él mismo para exigir la renuncia del presidente Morales basada en una palabra del mismo presidente cuando dijo que en su gobierno no iban a haber muertos y que si habían muertos él renunciaría. Evidentemente, en el transcurso, sus gobiernos han dado muchos muertos sin especificar quienes han sido quienes ocasionaron la muerte. Sin embargo, en esta última semana se generaron dos muertes identificados quienes prácticamente se encuentran detenidos y son miembros activos de su partido dentro de su estructura y son militantes identificados. En base a eso, en que nosotros tomamos la determinación, me traslado a la ciudad de La Paz para hacer entrega de la carta en el aeropuerto directamente un militante del MAS acá en Santa Cruz pasa la noticia de que yo estaba abordando el avión y comienzan a circular toda la información respecto al número de vuelo. La policía va y saca el número de vuelo en la línea y de ahí pasa a lo que significa la ciudad de La Paz para que suban a esperarnos. ¿Así fue como se enteró la gente, señor Camacho, de que usted iba a llegar? Inicialmente sí, inicialmente sí. Así se enteró la gente, pasaron los chats, los videos, todo se tiltra absolutamente quién fue la persona y era una persona del MAS, del aeropuerto que pasa la información. Cuando llego allá, el jefe del aeropuerto me recibe diciéndome, vos siempre venís a conflictuarme el aeropuerto. Mi aeropuerto, me dice. Yo le dije, no soy yo, es tu partido. ¿Qué son las imágenes que estamos viendo ahora mismo? Eso pasó después, eso pasó después. Inicialmente fue ese recibimiento y posterior a ello había muchas alternativas para salir del aeropuerto porque la gente del movimiento al socialismo se encontraba en la puerta principal de salida, pero había más alternativas. El hombre se encerraba y decía, no, no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede. Y por este otro lado tampoco, no, no se puede. Entonces nos dimos cuenta, sin embargo, insistía en llevarnos en un lugar que no era la Fuerza Aérea, que fue lo que le pedimos, nos podía trasladar. Se negó y nos querían meter en un cuarto totalmente oscuro donde no iba a haber posibilidad de escape. El jefe de seguridad se percató de eso, de nuestra seguridad del comité y dice, no, prefiero el aeropuerto. Y señor Camacho, finalmente nos quedamos en el aeropuerto y él constantemente intimidaba. Después insistimos por una salida al lado del aeropuerto y él baja con nosotros y dice, espere un momento, le pedimos que ingresen los vehículos que teníamos para que puedan recogerlos. Y él buscó la manera de tardar, se hace más allá y me llama la prensa y me dice si ya había salido para poder darle tranquilidad a mi familia. Yo dije, sí, ya salí del aeropuerto y de esa manera también la gente se iba. Y él pasa una foto de donde estábamos nosotros parados, si usted se fija, donde dice, donde él refleja y dice, sigue acá en el aeropuerto. Y la gente se traslada hacia el lugar donde estábamos nosotros y él le pasa la foto para que la gente se mueva. Hemos visto, sí, hemos visto las imágenes cuando entra la gente. Ahora, para que quede bien claro, señor Camacho, ¿tomó usted la decisión de quedarse dentro del aeropuerto por su seguridad o sintió que en algún momento la autoridad aeroportuaria lo detuvo? No, el problema fue más bien que la autoridad aeroportuaria buscaba la manera, y está en los chats también, de entregarnos al movimiento socialismo. Donde hay personas y hay videos que participaban muchos, que son traídos del chapare, no eran ni siquiera de la zona, que estaban dispuestos a matar y lo decían. Y están los videos. Obviamente no salimos del aeropuerto, pero teníamos un mandato y pensando en que podíamos lograr el objetivo fue que decidimos quedarnos. Insistimos en quedarnos y finalmente cuando él, en la mañana, nos saca de ahí, él no él, la policía, y nos dice que necesitaban trasladarnos por seguridad, que habían rebasado el aeropuerto. Le preguntamos dónde vamos y me dice, no hay cuestión de seguridad, lo vamos a trasladar a otro lado, nada más. Tenemos el video donde subimos al avión, porque nos sube el avión, y le preguntamos dónde vamos. Y me dice, es una operación militar. Cuando estábamos despegando, recién nos dice, nos vamos a Santa Cruz. Le preguntamos a cuál de los dos aeropuertos, y dice, no podemos dar la información. Entonces fue en el avión que se entera que va de regreso a Santa Cruz, no le habían dicho antes ni siquiera dónde iban. No, no me habían dicho dónde iba, y está el video donde nosotros le decimos a él dónde vamos, y él dice, no puedo decir, es una operación militar. Y vamos a trasladarlo por su seguridad. Sin embargo, asumimos que era otro aeropuerto a un lugar cercano, y había sido a Santa Cruz. Y nos dice, cuando ya estaba levantando vuelo el avión que le vino a Santa Cruz, que no nos dijo tampoco a qué aeropuerto íbamos. Es más, reportaron a un aeropuerto y aterrizaron en otro aeropuerto. Oficialmente, señor Camacho, oficialmente en algún momento le dijeron, Luis Fernando Camacho, está usted detenido por orden de la autoridad. Le pregunto porque constitucionalmente se supone que usted como ciudadano boliviano tiene el derecho a transitar por su país con toda libertad. ¿Lo detuvieron oficialmente en algún momento? No, lo que sucede es que la misma norma establece que el derecho a la locomoción no significa solamente el poder trasladarte, sino también el decidir dónde te quedás. Entonces nosotros decidimos quedarnos ahí, no nos retuvieron, es correcto, no nos retuvieron. Lo que hicieron, que fue lo que molestó, fue que las alternativas que teníamos para salir del aeropuerto, que teníamos vía expedita, el hombre informaba a su partido para que se traslade a cada vía, con la intencionalidad de que salgamos, y él lo dijo, hay una grabación que dice que tenía instrucciones de entregarlo al movimiento, al socialismo. Ahí fue donde yo le reclamo a él, yo lo he escuchado a usted decir que la gente se traslade por donde íbamos a salir. Y ahí es donde yo le muestro las imágenes y obviamente ya me molesté porque prácticamente estaba buscando generar no solamente el temor, sino en querer entregarnos para poder quitarnos la vida con esa gente que estaba dispuesta a todo, ¿no? Bien, voy a pedirle que se quede en la línea porque tengo que marcar una pausa, pero quiero regresar con usted. Y al volver quiero preguntarle, había hecho una promesa a sus seguidores en Santa Cruz anoche de que iba a tratar de entregarle la carta y seguir tratando todos los días hasta que le fuera posible darle en sus manos al presidente Morales esa carta. Eso se lo pregunto al volver a Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien nos acompaña en vivo. Vamos a marcar una pequeña pausa. Gracias por seguir con nosotros. En conclusiones, en esta ocasión soy Rafael Romo, en ausencia de Fernando del Rincón, desde Atlanta. Continuamos con Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien nos acompaña en vivo desde esa ciudad. Gracias por seguir con nosotros, señor Camacho. Anoche me llamaba la atención algunas de las palabras que decía en ese cabildo en Santa Cruz. Decía radicalizar el paro cívico nacional mediante la paralización de todas las instituciones estatales, las fronteras de Bolivia de forma pacífica, decía, pero firme, con la excepción de los aeropuertos internacionales y servicios básicos y de emergencia. Y también en la jornada anterior decía que va a seguir intentando entregarle personalmente al presidente Evo Morales una carta de renuncia. ¿Sigue esta noche sosteniendo lo mismo, señor Camacho? Evidentemente, Rafael, fue un compromiso asumido en un cabildo y fue un compromiso asumido ante el pueblo cruceño y un pedido de unidad que teníamos del pueblo boliviano respecto a la entrega de la carta. Nosotros ya tenemos el pasaje para el día de mañana a las dos y media de la tarde para ir hasta La Paz. Obviamente que hemos coordinado con una serie de autoridades que van a estar presentes, no solamente nacionales sino internacionales, para que puedan ellos ver lo que está sucediendo hoy día, la información es que ellos han entrado hasta la pista para evitar que yo aterrice. Es una simple carta. El hombre está nervioso y obviamente ya sabemos que el presidente Morales sí consideró su renuncia, sin embargo su entorno sigue posicionado en que no debe renunciar. Él tiene clara la figura respecto a no solamente faltar al voto del pueblo respecto al 21F, sino las muertes que se han ido suscitando y obviamente eso en su momento, frente a un fraude electoral en una elección totalmente débil, él sabe perfectamente que eso no tiene sus consecuencias. Señor Camacho, supongo que usted vio las imágenes y quedó muy evidente por lo que pudimos ver y hemos mostrado a través de esta cadena que la seguridad del aeropuerto fue rebasada. Entonces quiero preguntarle si tiene temor por su seguridad. Obviamente lo está anunciando en forma pública, mucha gente lo va a escuchar, incluyendo los seguidores de Evo Morales. ¿Teme que vaya a pasar a una situación peor de lo que ya fue esta mañana? Evidentemente cuando uno está buscando una lucha por principio o está en una lucha por principio como es el mandato de un pueblo, uno no puede tener permiso a tener miedo frente a esa obligación que tiene respecto a lo asumido. Nosotros lo hacemos público porque no tenemos nada que esconder, no podemos entrar como el delincuente por un lado o por el otro, lo hacemos público porque también tenemos que declarar ante el mundo lo que estamos haciendo y que se sepa perfectamente que la única intención es dejar una carta y entregársela personalmente. ¿Por qué no lo dejan pasar? Está clarísimo su mismo entorno, que es el que maneja sus sectores, no quiere que ingrese porque saben que él ya consideró su renuncia. Ya para terminar, señor Camacho, nos queda poco menos de un minuto, pero no me quiero despedir de ustedes sin preguntarle lo siguiente. Decía en ese cabildo en Santa Cruz que la lucha no tiene retorno y que tiene que cumplir con ese compromiso. ¿A qué se refiere con esas palabras? ¿Hay espacio para la negociación con el gobierno actual o ya se acabó ese tiempo? La única negociación que puede haber con el gobierno está basada en su renuncia, eso está claro, en el mandato de un pueblo. Yo no puedo ir a negociar algo distinto de lo que ya definió ante un cabildo, que es un escenario que está en la Constitución y que es un mandato claro y que debo respetar. Por lo tanto, yo no puedo negociar algo que no vaya enmarcado del principio básico, que es obviamente el respeto al voto y el respeto a lo que es la vida humana y su renuncia. Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Le agradezco el contacto esta noche precisamente de esta ciudad. Gracias y hasta una próxima oportunidad.